Comienza a hacerse realidad el sueño del club de empleados de Telpín. Aquí estamos en la futura cancha de hockey. ¿Cómo vienen las tratativas? ¿Cómo viene desarrollándose este proyecto? La verdad que muy contentos porque, bueno, para nosotros estar acá y ver cómo ha avanzado el lugar nos emociona mucho. Ahora lo que estamos haciendo es lanzar un proyecto donde invitamos a todos a participar, los que puedan, obviamente. Se llama Deja tu huella porque la idea es que las personas, las empresas o cualquier persona pueda comprar una unidad de cancha o más. Pueden seleccionar su unidad de cancha, les va a ofrecer por internet el medio de pago y luego cuando la cancha esté terminada se va a poner una placa donde van a figurar todos los que colaboraron y que dejaron su huella para la posteridad. Hablábamos de un sueño que poco a poco comienza a materializarse. Todo lo que tuvieron que pasar, Patricio, contanos un poco. Que hoy vemos ya el suelo completamente alisado, pero en algún momento este proyecto corrió riesgo de no realizarse. Sí, tal cual. Por eso el entusiasmo que tenemos ahora porque la verdad estamos viendo realmente de forma tangible algo que era un lugar espectacular pero que había que ponerle mucha energía, mucho laburo, mucha plata para lograr este piso que estás viendo ahora. Ustedes tal vez lo viven más de cerca, saben que todos los fines de semana tienen que viajar a Mar del Plata para competir y bueno, la ventaja de jugar de local sin ningún tipo de duda, cualquiera que sea un bicho de deporte sabe que es algo que motiva y que permite que el club siga creciendo. Más allá de todo ese esfuerzo que hacen, lo lindo de todo este proyecto es poder jugar de local acá en Pinamar, en este marco, en el medio del bosque, que venga la familia, que los puedan ver. Las familias generalmente no viajan todos a mirar cómo juegan sus hijos. Pensan en el contrasentido que significa jugar contra un equipo de Gessel en una cancha de Mar del Plata pudiendo finalmente lograrlo acá o tanto Gessel para nosotros o para ciudades vecinas. Además, muchachos, ustedes no me dejan mentir, las cifras que se aceptan mediante las donaciones empiezan con valores bastantes accesibles de manera tal que todos se puedan sumar, que el Club de Empleados de Telpín tiene un proyecto inclusivo y que no necesariamente acepta solo donaciones de empresas sino que también de particulares. Sí, bueno, también la gente para los que no nos conocen, somos un club que es abierto a toda la comunidad así que cualquiera puede ser socio, estamos alrededor de los 700, 800 socios activos con lo cual nos da una idea de la gente que nos está dando una mano porque esto si no, no se podría llevar adelante. Y el valor de unidad de cancha es de mil pesos, pero bueno, obviamente el que quiere colaborar puede comprar más de una unidad de cancha y la verdad que estamos haciendo un esfuerzo enorme todos, estamos muy contentos y también para la gente que colabora que se quede tranquila de los fondos porque esto se emite de un recibo oficial de la AFIP, o sea, el club es una asociación civil con personería jurídica, todo como corresponde, pero además de un poco lo que hablábamos de la cancha de hockey que es el principal objetivo, el club en realidad va por más, digamos, no es solamente hockey. Hoy tenemos fútbol en el complejo Plaza, pero también la idea es hacer en algún momento canchas de tenis, una pileta, hay un proyecto muy lindo, también para pasar la tarde o para venir a hacer un asado, hay una idea de hacer quinchos, juegos para chicos, o sea, esto es más que nada el puntapié y este marco es mejorable seguro que nos va a ir motivando a seguir creciendo a cada momento. Si uno ingresa a www.clubeempleados.org.ar, le aparece el formato de la cancha con distintos cuadraditos para seleccionar y poder comprar y reserva, no está pagando, no está haciendo nada, reserva su espacio con las unidades que uno quiere. Luego le llega un mail con las distintas formas de pago, básicamente es eso. Pero bueno, hay que agradecer a todos, a los que están haciendo donaciones, las empresas grandes, De Vito donó parte del movimiento de suelo, el Marcin a través de Tabelli donó la obra gruesa de los vestuarios. No nos olvidemos de Pinamar S.A. que confió en el proyecto y nos cedió la tierra y Telpin mismo con la donación con el CEP de Sintéticos. ¡Gracias!